Dos nuevos hurtos en el Mercado Plaza del Obelisco de Gotera fueron denunciados por las vendedoras que consideran que es por falta de vigilancia. Yo quisiera hacerles un llamado a las autoridades, digamos al señor alcalde y a su consejo, porque aquí, pues solo en esta semana han habido dos hurtos, y entonces no podemos estar permitiendo de que pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Y entonces la gente pierde su situación económica a lo que ellos tienen para trabajar. Las vendedoras piden que se instalen cámaras o que mejore la vigilancia. Dijeron que iba a haber vigilancia y la vigilancia nunca se ha visto, lo que se ha visto es robos nomás. Roban, a mí no me han robado, pero acuérdense que los de alrededores pues también, no sé yo al mañana. Entonces nosotros lo que pedimos es que manden vigilancia o que pongan cámaras. El problema es que siempre se meten a los locales, ¿verdad? Entonces les pedimos de por favor a las autoridades que si nos apoyan, si nos apoyan pues con mandar a vigilar o estar pendiente de las personas pues que siempre pasa lo mismo, que siempre se meten a robar y todo eso. Nosotros necesitamos seguridad en este mercado, pues a mí en tres veces se me han metido en el local número 14, se me ha perdido todo, he quedado sin nada. El alcalde Naif Ferrufino dice que estos casos no han sido denunciados a la policía municipal, tampoco a la civil, para proceder, pero tomarán cartas en el asunto. Que nosotros únicamente tenemos conocimiento de un caso, que es el caso de la niña Rosita, que tengo entendido que ella vino a interponer acá la denuncia y también hay un expediente abierto en la Policía Nacional Civil al respecto. De los otros casos pues hasta este día nosotros no tenemos conocimiento. Ante esta denuncia nosotros vamos a mandar, vamos a coordinar con la policía municipal y Policía Nacional Civil para poder ir a recoger la evidencia. Posterior a las declaraciones del alcalde Ferrufino, las autoridades se presentaron al lugar para indagar sobre los hechos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.